bienvenidos a pasillo infinito en este episodio te presentamos un volumen más de nuestra serie de vídeos de terror real que es la más escalofriante de internet lo que verás te dejará aterrado comenzamos unos jóvenes al entrar a un panteón para hacer una exploración urbana registran algo sumamente impresionante vamos a verlo vamos a verlo en argentina un joven es testigo de frecuentes eventos paranormales que ocurren en su casa un día que estos comenzaron decidió grabarlos con su celular lo que registra es sumamente impresionante este es el documento si quieres jugar conmigo mueve algo para que yo pueda saber que estás aquí y devuélveme devuélveme mi palito duende mueve algo si estás aquí duende mami 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 y p mami 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 mamiACE En Estados Unidos, unas chicas comenzaron a jugar a la ouija sin imaginarse que algo sumamente escalofriante estaban por vivir. Este es el documento. No, 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 no. No, 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 no. Age. Age. Is that a need? I guess so. Oh my God. Guys, I told you it wasn't this one. No, this is so unreal. What is that? John? John. Like well. Oh yeah, like in the Super sequential Surfer. Actually, stop laughing at me. Well, you're obviously using like a magnet or something. I'm all the way back here How am I supposed to do that I think it wants another person Well then ask How old it is How old are you You could have asked it I don't want to talk to it Just seeing it move is like creepy and gross It's going like 3 6 36 360 what No you're cracking jokes Hypocrite Okay well so you're 36 How am I supposed to be doing this so fast Um Yes Uh How'd you die That was a bad ass Bad question Why would you ask them dead first and how they died What if they don't remember what if they don't even know they're dead like What's it doing I don't know I'm so confused It's a gun Maybe Were you killed by a gun? You were shot Holy crap Okay no this isn't just Wait in this house Wait in this house Um And she was killed in front daylight What an idiot Jesus Stop it All this is fake You've like programmed it in It's like a mechanical board Seriously like it can't get better Tell it to say something then Say Boo Boo Ha 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 Typical ghost Boo Boo Holy crap Way to go Okay well it's not moving now so obviously it can't say something stupid like Have a ghost Boo 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 Okay it's totally you then You've got someone else Boo 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 In Nicaragua unos jóvenes fueron a hacer una exploración urbana a un lugar abandonado, lo que encuentran dentro es aterrador, vamos a ver lo que registraron. ¡Uy! Era madre, no, ¿todas apañeros? Que trabajaba, no. Que trabajaba. Que trabajaba. No, no, que trabajaba. No, no, no. No, no. Joder, bueno, no. Joder, era madre. Yo quebo y cagaba. Venía, madre, tenia. No es eso, pero para allá nos llevamos metiendo para allá, pero que era. No, porque era bien, y me seguí. ¿Qué va a pasar por ahí? ¿Cómo vamos a pasar por ahí? Si ya no va a seguir nada. No es eso, pero no vamos a ir. No, no es eso. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.